El fuego y el viento vienen del cielo, de los dioses del cielo. Pero Dios es Kron, Kron que vive en la tierra. Antes los gigantes vivían en la tierra, Conan. Y en la oscuridad del caos, engañaron a Kron y le arrebataron el enigma del acero. Kron se irritó y la tierra tembló. El fuego y el viento derribaron a aquellos gigantes y arrojaron sus cuerpos a las aguas. Pero en su ira, los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla. Nosotros lo encontramos. Solo somos hombres. Ni dioses. Ni gigantes. Solo hombres. Y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio. Tienes que comprender su valía, Conan. Tienes que aprender su disciplina. Porque en nadie, en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. En esto sí puedes confiar. En esto sí puedes confiar.